Continuamos informando, la Diablada de Píllaro es la celebración más grande e importante de esa localidad ubicada en la provincia de Tumburagua. Cada año reúne alrededor de 80 mil visitantes de todo el país e incluso extranjeros quienes llegan para admirar los desfiles y degustar de la deliciosa gastronomía de ese lugar. La Diablada de Píllaro es una de las fiestas principales de esta localidad. Se la celebra del 2 al 6 de enero y es una fiesta ancestral que viene desde la época colonial. Los indígenas celebran la Diablada en repudio a las prácticas sacerdotales y a los abusos que los españoles cometían. Los personajes principales son los Diablos de Píllaro que se visten con atuendos coloridos y su confección es un arte que va de generación a generación. Sin embargo, el principal atractivo son las máscaras que son hechas a base de un molde de tierra y adornadas con dientes de animales. Posteriormente, las máscaras son pintadas de varios colores, especialmente rojo y negro. Una vez disfrazados, los Diablos salen a las calles de Píllaro para desfilar al son de las comparsas y reunirse con las familias de la zona. El Diablo, si hablamos del personaje de Diablo y de la Diablada de Píllaro, vamos a empezar a describir un poquito su vestimenta y de ahí a lo mejor alguna cosa simbólica de eso. Es decir, tiene en la cabeza la careta, su cabeza está envuelta en un pañuelo de seda que llamamos para cubrir lo más posible, que no se sepa quién es, es guardar este anonimato que la persona quiere. Además, utilizan una blusa, una blusa de mujer, porque era medio feo utilizar un suéter, una camisa de hombro, porque no tenía un colorido, una gracia. Entonces, las blusas de las mujeres obviamente tienen sus florcitas, sus brillos, sus cosas, entonces era atractivo. Además de eso, tienen el pantaloncillo corto, que en sus orígenes era un calzoncillo. Recordarán que el Diablo es sinvergüenza, blusa de mujer y calzoncillo. O sea, eso era todo para poder salir a hacer sus diabluras. Hoy en día ya ese calzoncillo se ha transformado en un pantaloncillo corto, que es hasta la canilla, y que ya tiene ya también sus alegorías, sus brillos, ¿no? Además de eso, tenemos unas medias que las llamamos nosotros la talla única, color carne, como de las abuelitas antiguamente. Unas zapatillas de lona negras. Estos no son realmente unos fijos, digamos, porque eso puede ir variando. Guantes en las manos, para tratar de, como les decía, de cubrir la mayor cantidad del cuerpo y que no le reconozcan. Y el asielo fuete en la mano. Además del asielo fuete, también llevan lo que llamamos nosotros un asustador o algo con que intimidar a la gente. Por lo general es un ají. Entonces, con esto lo que hacen es intimidar a la gente, buscar a ese elevado, o buscar a quien tienen a lo mejor una pequeña rencilla de índole familiar, amoroso, político, para poder hacer de las suyas, ¿no? Bueno, el personaje del diablo, como contrariamente a lo que piensa la gente que ve de fuera a la diablada, no es el personaje principal, ¿sí? En su génesis, en su origen, la diablada fue la fiesta de inocentes. Y dentro de esta fiesta de inocentes, traída por los españoles, había algunos personajes. Y de entre ellos aparece este del diablo, que con el pasar del tiempo va ganando esa popularidad y se va identificando con la gente que siente esto de poder expresarse libremente. Alguien me preguntaba ahora y decía, ¿y qué es para usted la diablada? Le digo que es justamente cómo poder expresarse uno libremente. Sobre los otros personajes hay como las parejas de línea, que son hombre-mujer, que bailan en el centro de los diablos. Porque los diablos lo que hacen es un papel de ir abriendo el espacio para que estas parejas de línea puedan hacer su baile. Que tienen algo más coreográfico, más elaborado. Las guarichas son hombres disfrazados de mujeres, ¿sí? Pero de esta mujer un poquito libertina, digamos, su atuendo es un camisón, es como que sinvergüenza, anda buscando al taita del guagua, va jugando con la gente, es la que toma, con los hombres, se desenvuelve en ese círculo, digamos, ¿no es cierto? Pero tiene un antecedente la guaricha. Puede haber sido que esta guaricha o el personaje de la guaricha surge a raíz de las guerras de independencia en donde los soldados iban a la guerra, pero atrás de ellos iban sus mujeres, sus hijos, ¿sí? Y era esta mujer que cuando su soldado moría, ella inmediatamente se hacía de otro para poder estar ahí en el momento, en el espacio. O sea, no tenía, era media edante, digamos, porque los soldados no es que salían solos, ellos iban con toda su familia a la guerra, porque ellos eran los que preparaban los alimentos o les cuidaban, o inclusive también cogían el fusil para seguir en la batalla. Bueno, la máscara a través del tiempo ha sufrido algunos cambios. La careta, ¿cómo la llamamos? Nosotros decimos careta, porque lo único que tapa es la cara, ¿sí? Sí, pero hoy en día también ya hay máscaras, es decir, la máscara tapa algo más que la cara. En su origen o antiguamente, lo que representaba esta careta es un gesto de miedo, de susto, de intimidación, como el ¡ah! pómulos puntiagudos, ¿sí? Nariz aguileña, así casi como la mía, este molde de careta. Cuando la religión nos presentó a este diablo humano con cuernos, aquí los únicos cuernos que veíamos son los de los venados en el páramo. Entonces, este diablo pillareño tiene esa característica de esos cuernos de venado, o cuernos de enramados que ya llamamos nosotros. Y, además de eso, los cormillos cruzados, porque cuando uno hace esta expresión, obviamente se ve los dientes y los caninos se reflejan, pero para darle ese mayor susto, realismo a esta expresión, utilizan esta forma felina de los cormillos de los pumas o león americano que también hay en la zona. El proceso de elaboración de la careta básicamente es papel engomado. Esa es la técnica que nosotros reflejamos como pillareños para denominar a cómo hacemos la careta o de qué hacemos la careta. Entonces, básicamente consiste en la fusión de dos técnicas, que es el papel cartapesta, que es papel sobre papel o capa sobre capa, ¿sí? Y el papel maché, es decir, una masa de papel con el cual ganamos los relieves. Y estimamos que la elaboración de una careta está entre 10 y 15 días. Entonces, luego de eso hay una involucración, un armado de cuernos, lenguas, orejas, para dar una capa final con el papel craft y está lista para la pintura. Con un esmalte que hace que tenga esta careta un brillo especial, digamos. El pillero es un cantón muy trabajador, muy productivo, en el tema agrícola, ganadero, artesanal, y que específicamente su economía se basa en la producción agraria, ¿no? Además de eso tenemos sitios muy hermosos, sitios naturales que también pueden ser visitados tranquilamente y básicamente gente muy amable. Llevo la banda ya 30 años. Yo fui la que fundé con el nombre de la banda Niña María. En el año 1987 y se quedó como patrimonio cultural intangible de aquí del Cantón y de todo el Ecuador. Todo lo que es música del pentagrama del Ecuador, como San Juanitos para los pasos de los disfrazados, especialmente la diablada pillareña y los disfraz de línea. Especiales temas para que baile el diablo, el disfraz de la diablada pillareña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!